hola mi gente aquí estamos otra vez hoy vengo vengo a hablarte si te han llamado para hacerte un PCR pues resulta que los PCR tanto si te sale positivo como si te sale negativo no te va a indicar con seguridad de si tienes el coronavirus no sé si lo han leído porque en las noticias está búscalo por internet estos test de PCR se lo han hecho a vegetales desde que se lo hicieron a una coliflor se lo hicieron a algunos animales muertos y dieron positivo pero bueno vamos a darle un poquito de que bueno que sí que nos podemos fiar de ello pues resulta que me cuenta una amiga que al marido lo llaman para hacerse un PCR se lo hacen y claro al hombre le dicen que bueno pues tiene que hacer una cuarentena a ver lo que según lo que salga pues resulta que fue al centro de salud del centro de salud lo mandaron para el hospital y él se hizo la prueba le metieron el palito por la nariz por la boca tal tal una cosa buena que estoy viendo que sí que es que lo están haciendo rápido en los centros de salud a las personas que están viendo o que pueden tener síntomas de riesgo o que pueden tener personal de riesgo mejor dicho sabéis que soy del pueblo y todavía no estoy muy hecha a hacer vídeos bueno pues personal de riesgo o personas que ya presenten una sintomatología o hayan estado en contacto ¿no? y veo que está bien de que están pues eso avisando a las criaturas para que vayan y se hagan los test pero bueno el caso es que el marido de mi amiga fue lo tuvieron no le daban los resultados no le daban los resultados pasaron la semana y algo y le dijeron que como no tenían los test aunque le habían tomado las muestras no tenían los test para decir si sí o si no si era positivo o negativo del chiribiri yo le voy a llamar al chiribiri para no decirle el nombre pues entonces pues por eso no le podían dar el resultado ¿qué es lo que pasa? o entonces el marido de mi amiga pues dice bueno y entonces ¿yo qué hago? dice pues usted como le han mandado a hacerse los test para prevención se queda usted los 14 días en casa y se tuvo que quedar los 14 días en su casa sin saber si tenía el test o no lo tenía y sin poder trabajar sin poder hacer nada y asintomático perdido ¿qué os parece? pues yo ya no lo sé porque hay gente que dicen que el virus es una mentira que el virus se lo han inventado que ahora con las vacunas nos van a hacer no sé qué nos van a poner porque yo no sé qué es lo que puede entrar en una vacuna mire usted a mí que venga un científico o alguien que me explique qué peligro tiene esa vacuna si he leído ojo que el laboratorio que es Astrea no sé qué el nombre del laboratorio que es el que le ha vendido la vacuna a España y a no sé cuántos países más dicen que ellos no se hacen responsables durante cuatro años de los síntomas secundarios que pueda tener la vacuna en tu organismo por un lado con el miedo que tenemos todos generados a causa de este bichito microbio insecto que ya se tenía que ir que no sé con todo lo avanzado que está la ciencia y que no puedan con una molécula con un no sé qué mierda que es esto ¿eh? que no puedan con esto y puedan ir a la luna vamos esto es para partirse la caja porque esto es para partirse y que esto no esté llevando a la ruina mundial aparte de todas las criaturas de todas las criaturitas Dios mío que las tengan en su gloria que se ha llevado de ese dolor tan grande que yo me uno a la familia de todas esas personas y sobre todo de esas personas que lo están luchando ellos solos pero bueno lo que yo os quería decir si los TPCR no sirven para nada entonces ¿a qué nos agarramos? para saber si lo tenemos o no lo tenemos simplemente nos quedamos 14 días y bueno otra cosa que yo que yo os quiero en lo que yo pienso porque yo pienso ¿no? como tú como el otro como el otro lo que yo discurro y dicierno si el personal docente le hacen ahora porque a esto le van a hacer los T rápidos ¿no? y le dan que no tienen coronavirus que no tienen nada y ahora esa persona pues para irse ese profesor esa profesora digamos que son de estos que vienen y que el pobre o la pobre pues no tiene coche tienen que ir en auto y ahora lo cogen en el auto ¿para qué sirve que le hagáis un PCR? si a lo mejor ese día no le ha dado positivo pero luego lo mejor los dos días lo ha cogido en la calle no entiendo una papa no han sabido gestionar la vuelta al colegio y esa es la única verdad vamos a ver qué es lo que pasa a partir de ahora bueno pues quería comentar esto de los PCR porque si te llaman puedes tener la suerte de que te den el resultado o si te llaman puedes tener la suerte de tenerte que quedar 14 días en tu casa sin saber si en realidad lo tienes o no bueno pues así de ole por este gobierno os quiero mi querido gobierno os mando un beso y a vosotros aquí os espero en mi canal si te gusta el contenido ya sabéis dale a suscribirte para que yo pueda hacer más contenido iré haciendo lo mejor para ir subiendo y eso es lo que quiero que mi canal vaya subiendo y tener muchas amistades a través de mi canal aquí te espero bye hasta la próxima chau